Contaminan las aguas subterráneas de la isla. El Día Internacional del Planeta volvió a sorprender a la República Dominicana con números rojos en materia de contaminación. Ante esta realidad, expertos internacionales no vacilaron en alzar su voz para llamar la atención de los sectores públicos y privados con miras a lograr un cambio en el manejo de la basura. Y no existe ninguna razón para que todos los botaderos, los vertederos y todas las calles de República Dominicana que tienen residuos de todo tipo plásticos, metálicos, papel, no sean reciclados o convertidos en electricidad. Estas declaraciones fueron secundadas por el alcalde de Santo Domingo Este y también presidente de la Federación de Municipios, Juan de los Santos quien criticó que los gobernantes locales nunca hayan mostrado preocupación por el tema de la basura. Que los ayuntamientos por sí solos no están en capacidad de enfrentar esta situación no porque no tengan la capacidad para la recolección y llevarla a un destino final sino porque los inversionistas requieren de mayores garantías municipales de los gobiernos locales para poder desarrollar iniciativas de esta naturaleza. Pero la población también tiene su cuota de responsabilidad en este mal según Juan de los Santos. Entiendo que aquí no más de tres ciudades tienen cultura de pago que es el Distrito Nacional, Santiago y Puerto Plata. A partir de ahí prácticamente en muchos municipios es nulo el cobro. En el nuestro podemos decir que de los clientes registrados apenas un 4% paga. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la Conferencia Líderes Mundiales del Reciclaje dictada por expertos internacionales en ocasión de la celebración del Día de la Tierra. Aquí lo que tenemos son botaderos, aquí no hay relleno sanitario. Noris Vicioso, Noticias 23.